Todo empezó el lunes 29 de junio de 2020 la pequeña Salomé jugaba frente a su casa en la vereda Puerto Alegría de Garzón Huila. En cuestión de segundos, Sebastián Mieles Betín la raptó y se la llevó a un sitio oscuro. A partir de allí inició la tragedia. La niña fue golpeada en la cabeza, recibió mordiscos en diferentes partes del cuerpo, también golpes y fue usada sexualmente por el hombre de 27 años que minutos antes la había secuestrado para convertirla en su víctima. La comunidad descubrió el aberrante hecho. Los campesinos golpearon a Sebastián Mieles y rescataron a la niña, que fue enviada al médico. La situación de la paciente cuando ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátrica de la clínica Mediláser era bastante crítica. Cuatro días estuvo Salomé en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Mediláser en Neiva. Luchando, debatiéndose entre la vida y la muerte. Al final, la muerte salió victoriosa. En Garzón Huila se olvidaron del coronavirus y una gigantesca multitud se agolpó en las calles para recibir el féretro de Salomé, donde espodos mortales de la pequeña llegaban, mientras una suave llovizna caía en la población. Dios mío, me uno como mamá, me uno a los padres que hoy están sufriendo esta calamidad tan grande por esta niña. El pueblo rechazó, repudió el feminicidio y el abuso sexual del que fuera víctima la niña de cuatro años. Tenemos un dolor profundo en el corazón. Cada vez que nos enteramos de un hecho lamentable como el que estamos viviendo hoy los garzones. Centenares de personas acompañaron en el siguiente día el sepelio. El coche fúnebre recorrió lentamente las calles del pueblo, en medio de cánticos y oraciones, hasta el sitio cercano al cementerio de Garzón, donde muchos lloraron, oraron, sintieron como propio el dolor ajeno y expresaron su tristeza por lo ocurrido. Mientras el funeral acontecía, la policía y el ejército sacaban de la estación de policía de Garzón Huila a Sebastián Mieles Betín, el presunto feminicida. Las autoridades recibieron información de un presunto saboteo a la estación policial con el fin de distraer a los uniformados y apoderarse del victimario para asesinarlo. Se ha tomado la decisión de trasladar al señor Sebastián Mieles Betín, presunto responsable de los hechos del municipio de Garzón, a otra unidad policial. Esto con el fin de garantizar su comparecencia ante los estrados judiciales. La policía lo trasladó a otra zona del país para impedir que lo mataran. También para que vaya ante un juez. Sebastián Mieles Betín llegó a la veredad Puerto Alegría a trabajar en una carretera. El individuo se quedó sin empleo y se hizo amigo de los padres de la pequeña Salomé, donde consiguió trabajo y amistad. Lo increíble es que este hombre también tiene una hija de 4 años, la misma edad de la pequeña Salomé, su víctima. Expertos creen que Sebastián Mieles podría pagar entre 50 y 60 años de prisión. Aquí podrían concurrir secuestro, violación, tortura y feminicidio. Esos delitos en concurso no bajan de 50 años de prisión. El día que fue capturado, a su autoridad le retiraron la correa, le cortaron las mangas del pantalón, también le retiraron los cordones de los zapatos, todo para impedir que el presunto feminicida llegara a suicidarse. Un dolor muy grande que tenemos todos los colombianos, por lo que se ha registrado el día de hoy con el caso de Salomé, una niña en Garzón Huila, que fue ultrajada, violada. Marihuana y el consumo de agua ardiente, los dos elementos que presuntamente consumió el feminicida, al parecer para cometer su atrocidad. Total rechazo a lo que ha sucedido con la pequeña Salomé, en esa vereda del municipio de Garzón, donde ocurrió este hecho tan lamentable. En algunas semanas, la Fiscalía presentará el escrito de acusación, empezará el juicio contra el presunto feminicida, mientras en el alma de la familia de la pequeña Salomé hay una gran herida por cerrar y un pequeño ser muy difícil de olvidar. Gracias. 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 Gracias.